Charles Darwin es un importante científico. Sus ideas expresadas hace unos 200 años cambiaron la forma de entender cómo la vida apareció y se desarrolló en nuestro planeta. Charles Darwin nació el 12 de febrero de 1809 en Inglaterra. Sus padres fueron Robert y Susana Darwin. Su padre fue un médico muy exitoso de la época, al igual que su abuelo, Erasmus Darwin, y tuvieron una gran influencia en sus teorías posteriores. Era un niño muy observador y muy curioso. Todo lo que observaba lo apuntaba en su libreta. Le encantaban los animales y las plantas, y se quedaba mirándolos por horas. Era feliz en el jardín, donde recogía hojas, piedras, y coleccionaba insectos. A su hermano Erasmus también le gustaba la naturaleza, y juntos jugaban al laboratorio, donde hacían experimentos. Cuando Charles cumplió 16 años, su padre lo mandó a Edimburgo con su hermano, para que estudiaran medicina. A él no le gustaba la carrera, pero la estudió durante dos años. Cuando Charles confesó que lo de la medicina no era lo suyo, su padre lo envió entonces a Cambridge, a estudiar para ser ministro de la iglesia, más conocido como teología. Finalmente se licenciaría en botánica, ciencia que estudia las plantas, en 1831. Charles Darwin fue finalmente un destacado naturalista. Y cuando terminó la carrera, su profesor de botánica le dio la idea de embarcarse en el Beagle, un barco inglés que iba a dar la vuelta al mundo. No era un simple viaje de placer. Lo cierto es que el capitán Fitzroy del barco HMS Beagle tenía que hacer mapas de las costas de América del Sur para el gobierno y quería llevar a alguien que supiera de botánica, ciencia que estudia las plantas, para clasificar los animales y plantas que encontrarían durante el viaje que debería durar dos años. Y eso es lo que hizo Darwin. Disecó insectos, plantas, recogió fósiles, coleccionó huesos y plumas, tomó notas, observó nidos, hábitat, forma de alimentación y muchas cosas más. Recorrió las costas de Suramérica, las Islas Calápagos, y luego pasó a África, para volver finalmente a Inglaterra, después de cinco años. Darwin observó, apuntó, dibujó, coleccionó fósiles y comparó las especies de los distintos lugares del mundo que había visitado. Y ese viaje supuso una revolución en el estudio del origen de la vida. Durante un buen tiempo, Darwin estudió muchas plantas y animales diferentes y recolectó muchos especímenes, concentrándose en la ubicación de los mismos y en sus hábitos. En sus estudios, Darwin notó que ciertos tipos de organismos existían, sólo en ciertas áreas, y que muchos organismos habían sufrido cambios que les facilitaron la supervivencia en determinados entornos. En 1842 y 1844, Darwin escribió breves relatos de sus puntos de vista sobre la evolución de las especies observadas y sus cambios y mejoras. Darwin había comenzado a poner por escrito su teoría de la evolución por selección natural. Analizó su viaje y ordenó sus ideas, y en 1859 publicó su libro sobre el origen de las especies por la selección natural, para compararlas con el mundo entero. Darwin pensaba que en la lucha por la supervivencia, algunos organismos se adaptaban mejor que otros a su entorno, y cuando los que sobreviven dan a luz, transmiten sus rasgos a su descendencia, y así las especies evolucionan. ¿Cómo llegó Darwin a postular su teoría de la evolución? Cuando Darwin llegó a Galápagos, se fijó en los pájaros de las islas, y descubrió que tenían el pico distinto dependiendo si comían fruta, semillas o insectos. Entonces pensó que las aves debieron tener un antepasado común, y dependiendo del entorno donde vivieran, sus características físicas se adaptaban a ese entorno. Si había fruta, en donde vivían, su pico se curvaba para comer fruta. Si había semillas, su pico era de otra forma para partirlas mejor. Si comían insectos, su pico era más pequeño. Si comían hojas, su pico era distinto, y coincidía con todos los que comían hojas. A esto Darwin lo llamó selección natural, y lo aplicó a todas las especies que iba encontrando en su viaje, corroborando que todas se habían adaptado a su entorno. Darwin descubrió que todas las especies de seres vivos han evolucionado con el tiempo, a partir de un antepasado común, mediante un proceso denominado selección natural. ¿Y qué es la selección natural? La selección natural es la base de todo el cambio en la evolución de las especies de seres vivos, que pueblan nuestro planeta. Es el proceso a través del cual los organismos mejor adaptados, desplazan a los menos adaptados. Según su teoría, esta evolución, como la de las demás especies, se debió a dos factores principales. Mutación, es un cambio importante en nuestros genes, transmitido de una generación a otra. Y adaptación, que es un cambio gradual, y muy lento de adaptación ventajosa al medio. Según Darwin, el hombre es producto de una larga evolución. No desciende del mono, sino que hombres y monos descienden de un antepasado común, el primate, que vivió hace 70 millones de años. Aún hoy no se ha podido establecer con veracidad cuando habrían empezado a diferenciarse en dos ramas evolutivas distintas. Una de ellas condujo al hombre actual y la otra al orangután, gorila y chimpancé. En la rama evolutiva que condujo al hombre actual, los arqueólogos han encontrado restos de seres a los que llaman homínidos, debido a su semejanza biológica con el hombre, Homo habilis, Homo erectus y Homo sapiens. Al proceso evolutivo y de modificaciones desde el primate hasta el Homo sapiens, lo llamamos proceso de hominización, y se inició en África, en historia. Denominamos al hombre actual como Homo sapiens sapiens. Charles Darwin murió en Inglaterra el 19 de abril de 1882. Dato curioso. Charles Darwin quería ser médico, pero no soportaba ver sangre. Un título muy largo. No todo el mundo conoce que el título completo de su obra más conocida es El origen de las especies mediante la selección natural o la conservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida. En la sexta edición, la editorial decidió aportar el título por el origen de las especies. En 1832, en Punta Alta, Argentina, encontró fósiles de enormes mamíferos extintos. Charles Darwin llegó a Lima, Perú, en 1835. Y esta fue la historia de Charles Darwin. Suscríbete a nuestro canal, comenta y comparte nuestros videos. ¡Somos Ángelo y Juliana Bautista! ¡Gracias por vernos! ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina